Hola, bienvenido a el ABC de KBC, una presentación que le dará una descripción general de nuestros productos. El personal de KBC en las oficinas de Estados Unidos, Reino Unido, España, México, Dubái y China está disponible para ayudarle en sus proyectos, ya sea para diseño, preguntas técnicas o logística. Nuestros productos se envían desde los Estados Unidos y China, sin embargo, tenga en cuenta que hay un stock selectivo disponible en España para entrega inmediata. KBC Networks ha estado operando a nivel mundial desde hace 25 años. Durante este tiempo hemos ganado premios notables, incluyendo, por parte de CIA, el reconocimiento a nuestro hardware para VPNs TrueLink como la mejor solución de soporte de red, y más recientemente por parte de ASMAC, el premio llamado Selección del Comprador por nuestra solución eCoopers para transmisión de IP mediante cable coaxial y UTP. Un sistema es tan bueno como su eslabón más débil, y los sistemas actuales en seguridad y TI deben ser extremadamente robustos para poder proporcionar conectividad confiable. Los productos de KBC Networks están diseñados para satisfacer estos requisitos robustos y al mismo tiempo ofrecer una solución simple que se encuentra dentro del presupuesto de los clientes. En KBC Networks ofrecemos seis líneas principales de productos. Todas ellas incluyen equipo de grado industrial para su uso en entornos hostiles. En primer lugar, nuestro portafolio IP incluye switches Ethernet, ESFP y convertidores de medios. A continuación, TrueLink, nuestra solución de hardware con capacidad de 4G para crear VPNs. Contamos también con nuestro sistema inalámbrico de alto rendimiento. También tenemos disponible nuestro portafolio de fibra óptica para señales análogas e IP. Lo siguiente es eCooper, que es nuestra solución de transmisión IP y POE sobre cable coaxial y UTP. Y finalmente, nuestra línea de soluciones para alimentación eléctrica. Este video dará una introducción a toda nuestra línea de productos. Sin embargo, hay videos dedicados para cada una de las soluciones que le brindará información más detallada. Comencemos con nuestra gama robusta de switches, convertidores de medios y SFP. En KBC ofrecemos una amplia gama de switches Ethernet industriales, todos los cuales se utilizan normalmente como switches en el borde o al extremo para conectar dispositivos IoT, entre otros. Tenemos switches desde 4 puertos Ethernet hasta 28 puertos, y todos tienen clasificación IP P40, sin ventiladores ni refrigeración forzada. Y pueden ofrecer velocidades desde los 10 o 100 megabits hasta 1 o 10 gigabits, así como POE, POE Plus y Hi-POE en determinados modelos. Todos nuestros switches administrables son capa 2, con protección para redes de anillo, y se pueden utilizar junto con cualquier switch core o capa 3. Nuestros switches no POE vienen con la fuente de alimentación incluida. Los switches POE tienen entrada de alimentación redundante, que por cierto también contamos con la fuente de alimentación para su adquisición. Por otro lado, contamos con switches POE Plus, que funcionan usando de 9 a 36 volts de corriente directa, los cuales pueden ser útiles para ubicaciones donde ya cuentan con 12 o 24 volts. Nuestra gama de convertidores de medios es principalmente de grado industrial, pero también tenemos disponible una pequeña selección de modelos de calidad comercial para entornos no hostiles. Están disponibles con todos los tipos de conectores tradicionales, ST, FC, SC y LC. Y por supuesto, pueden operar con uno o dos fibras, ya sea monomodo o multimodo. Además de las opciones de configuración típicas, también tenemos disponibles versiones con puertos POE Plus, dos puertos Ethernet y opciones para usar SFP en velocidades de 10 o 100 megabits, así como también para 1 gigabits por segundo. Estas unidades están disponibles con montajes de pared, Rieldin o en formato de tarjeta para insertar en rack. Hay dos opciones de rack disponibles para nuestros convertidores de medios. En primer lugar, el FR2-12, que es un rack pasivo de 2U de altura, diseñado específicamente para mantener instalación ordenada cuando se utilizan múltiples transmisores o receptores. Por otro lado, tenemos el FR2-16, que también es de dos unidades de rack de alto, pero es un rack alimentado que cuenta con 16 ranuras para tarjetas intercambiables hot swap o en caliente. Un gabinete con fuente de alimentación redundante también está disponible, proporcionando hasta 15 ranuras para tarjetas de convertidores de medios. Por último, tenemos nuestra gama de SFPs. Es algo extensa, pero para resumir las opciones son una o dos fibras, multimodo, monomodo y velocidades de hasta 10 gigabits por segundo están disponibles para distancias de hasta 160 kilómetros. Todos nuestros SFPs son de grado industrial. No deben confundirse con los de tipo comercial. Vale la pena señalar, si está utilizando un switch industrial, lo más probable es que esté instalando en un entorno no acondicionado. El uso de un SFP no industrial probablemente causará problemas en algún momento, por lo que siempre es recomendable utilizar SFPs robustos. Entonces, para resumir, tenemos una amplia selección de switches Ethernet disponibles, desde los pequeños no administrados hasta el administrable capa 2 para montaje en rack, así como los switches PoE de bajo voltaje de alimentación para esas necesidades atípicas. Tenemos también una amplia gama de convertidores de medios y SFPs con clasificación industrial. Nuestros switches, convertidores de medios y SFP se han utilizado a nivel mundial y en una amplia variedad de condiciones climáticas. Nuestros productos se pueden utilizar para proporcionar varios diseños de topología, para adaptarse así a la mayoría de sus aplicaciones requeridas, como se ilustra en la imagen de uno de nuestros proyectos. A continuación presentamos nuestra gama eCooper, la cual fue reconocida por ASMAC como uno de los mejores dispositivos de red en el 2020. La gama eCooper ha sido diseñada para permitirle hacer uso del cableado de par trenzado o coaxial que se encuentra en muchos sistemas analógicos existentes, donde migrar a IP es un requisito. Con eCooper puede convertir cualquier sistema analógico existente en un sistema IP en cuestión de minutos. Además, con eCooper puede proporcionar alimentación PoE y PoE Plus a esos nuevos dispositivos IP. Lo que eCooper hace es proporcionar una red IP completa y alimentación sobre el cable existente, pero también hace que la actualización de cualquier sistema antiguo a un nuevo sistema sea bastante simple y rápida. Por otro lado, eCooper también le permite un enlace Ethernet más largo que los típicos 100 metros. Es literalmente un sistema plug and play y proporcionamos todo lo que necesita para poner su sistema en marcha, con poco o ningún apoyo. Prácticamente funciona solo. Es útil recordar o conocer algunas siglas utilizadas con eCooper y tecnologías similares. Así como también es importante entender que en KBC nos referimos como transmisor a la unidad que está junto al dispositivo IP, es decir, el lado remoto, mientras que el receptor es la unidad situada en el extremo donde se concentrará la información, ya sea un SAI, un IDF o alguna estación de trabajo. El receptor alimenta al transmisor utilizando el mismo cable coaxial o cualquier cable de cobre de por lo menos dos hilos. La conexión de extremo a extremo está eléctricamente protegida y si hay un cortocircuito, la unidad receptora cortará la energía al enlace. ECooper es reconocido por su inmunidad a la interferencia, sin el crosstalk, lo que le permite ser utilizado en aplicaciones desafiantes como el caso de algunos ascensores. Para cables más largos en nuevas instalaciones, ECooper es una alternativa a la fibra óptica o a enlaces inalámbricos, ya que puede alcanzar distancias mucho más largas que los típicos 100 metros para Ethernet. ECooper es respetuoso con el medio ambiente, ya que es una tecnología que le permite reutilizar la infraestructura existente. Ahora veamos un breve ejemplo. En esta demostración se está usando un carrete o bobina de 100 metros de cable de alarma que puede adquirir por 10 dólares en Amazon. Como podrán ver, solo se utiliza un par de cables. Se trata de una solución de intercomunicación básica de iPhone. Puede ver un videoportero o frente de calle que se enlaza con un videoteléfono. Este está conectado a un switch junto con un equipo ECooper receptor, el cual es alimentado con 48 voltios de corriente directa mediante una fuente externa. A través del cable de alarma se transmiten los datos y alimentación hasta el ECooper transmisor y de ahí finalmente al frente de calle. Para los modelos ECooper tanto en Coatzial como UTP ofrecemos un transmisor de 1 o 4 canales y receptores de 1, 4, 8 y 16 canales. En la tabla puedo observar las distancias que puede lograr enlazar entre transmisor y receptor. Por ejemplo, con 4 hilos puede tener PoE a 400 metros y con Coatzial a 700 metros. El dibujo muestra 3 o más ubicaciones remotas donde había cámaras análogas, pero ahora se han cambiado por cámaras IP. Cada ubicación tiene cable coaxial que vaya de la sala de control hasta la cámara. Colocamos el ECooper transmisor junto a la cámara, conectamos la cámara en el puerto Ethernet y conectamos el cable coaxial al conector BNC, así en cada uno de los puntos. Ahora nos movemos a la sala de control. Aquí estamos usando el receptor de 16 canales. Conectamos cada cable coaxial en cada uno de los puertos BNC e inmediatamente la energía se enviará por ese coaxial. Encendido el transmisor y este a su vez proporciona la alimentación a la cámara o dispositivo conectado. Finalmente, el receptor de 16 canales simplemente se conecta a su red IP existente mediante alguno de sus tres puertos Ethernet de 1 gigabit por segundo y con esto usted tiene acceso completo a cada una de las cámaras mediante sus direcciones IP. Todos los productos ECooper tienen indicadores LED que le darán un diagnóstico rápido del estado de alimentación y enlace. Ofrecemos un software de gestión de energía gratuito para los módulos receptores de 4, 8 y 16 canales. El software no es necesario para un sistema instalado, es una herramienta opcional que permite la supervisión de la energía e incluso puede quitar el PoE a una de las cámaras y alimentarla de nuevo para que así se pueda realizar un reinicio, esto sin tener que salir de su asiento. La clave aquí es que ECooper es la solución perfecta para el uso del cable instalado y crear una nueva red IP, además de que puede proporcionar alimentación PoE. Por otro lado, no hay que olvidar que puede cubrir distancias mayores a los 100 metros. Veamos nuestra robusta solución de transmisión inalámbrica para exteriores. Nuestra oferta inalámbrica se ha mantenido simple, solo tenemos dos variantes disponibles, el WES-3 que proporciona un ancho de banda de hasta 99 megabits por segundo en cada sentido y el WES-3 HTG que puede alcanzar velocidad de transmisión de hasta 650 megabits en cada sentido o un agregado de 1.3 gigabits por segundo. Operan en el rango de frecuencia libre de 5 gigahertz que comprende de 5180 a 5240 megahertz, de 5500 a 5700 megahertz y de 5745 a 5825 megahertz. Ambas versiones pueden alcanzar distancias de hasta 5 kilómetros con línea de vista y tienen clasificación IP66 para uso en condiciones exteriores adversas. Típicamente el equipo tiene una antena integrada con ganancia de 17 dBis, es la unidad más utilizada, pero podemos ofrecer una unidad con antena de 9 dBis que tiene un ángulo de cobertura más amplio y se usa principalmente con sistemas multipunto. Luego tenemos una opción con antena omnidireccional de 5 dBis con una distancia limitada entre 50 y 500 metros si se usa con la antena de 13 dBis. Cada unidad inalámbrica se puede configurar como cliente o como host y usarla en una topología punto a punto o de punto a multipunto. Se requiere clara línea de vista para una operación adecuada, respetando siempre la zona de Fresnel. La alimentación de las unidades se puede hacer con un módulo inyector que se incluye junto con una fuente de alimentación o también se puede suministrar energía mediante una fuente PoE, por ejemplo un switch. Estos equipos se entregan con el hardware completo para instalación en pared o en poste. Los enlaces inalámbricos tienen capacidad de cifrado WPA2, AES o TKIP, así como la opción de ocultar el SSID si es necesario. Las opciones de bloqueo de la dirección de MAC se pueden configurar para garantizar que solo se puedan vincular dispositivos autorizados. El WES3HTG también está disponible en una carcasa a prueba de explosión, por lo que es perfecto para su uso en sitios petroquímicos, aceiteras y gaseras entre otras. Nuestros sistemas inalámbricos se utilizan en todo el mundo. Cuente con nosotros para ayudarle con todos sus requerimientos. De pequeño a grande diseñamos el sistema para usted. Truline es nuestro hardware para VPN industrial que puede trabajar tanto con conectividad a internet cableada como con 4G LTE. Truline recibió el reconocimiento como la mejor solución de soporte de red de SIA, la Security Industry Association, durante la Expo de Las Vegas en el ICC West. Truline fue diseñado para poder conectar ubicaciones remotas de una manera amigable, pero sobre todo segura, utilizando, mas no limitando, la red pública más grande, el internet. No se requiere una dirección IP pública en ninguna de las ubicaciones remotas, ni hay necesidad de reenviar puertos o algún otro tipo de configuración en esas ubicaciones. Esto maximiza la seguridad y simplifica todo el proceso de instalación porque no necesita involucrar a los encargados de red, servicios de TI o algún otro personal de sistemas. No necesita ninguna habilidad especializada para la configuración, incluso para las configuraciones de red avanzadas. Truline funciona con cualquier dispositivo IP ubicado en cualquier parte del mundo, a través de cualquier red pública o privada, evitando cualquier dolor de cabeza. La función principal de Truline es conectarse y permanecer conectado en todo momento mientras le proporciona un canal seguro y encriptado entre cualquier número de ubicaciones remotas. En esta imagen podemos ver una aplicación típica de Truline. En cada ubicación remota tenemos servicios como cámaras de vigilancia, control de acceso, sistemas de punto de venta, teléfono IP, radares y servidores remotos. Todos conectados a la misma red VPN utilizando múltiples proveedores de red. Sin reenvío de puertos en los firewalls, sin necesidad de direcciones de IP públicas fijas en sitios remotos y acceso completo a toda la información en toda la red. Truline no utiliza ningún servicio en la nube de terceros. Utilizamos internet como conducto, pero todos los datos permanecen completamente bajo su control, así como sus servidores y cualquiera de sus dispositivos. Truline viene con cifrado de hasta 256 bits con AES, Blowfish y Camille disponibles. Y no puede desactivarlo. El cifrado siempre está habilitado. Con soporte para sistemas unicast y multicast, es ideal para video y audio. Tiene una opción de conmutación por error incorporada. En caso de que su conexión cableada se interrumpa, como DSL o fibra óptica, puede usar el 4G como conexión de respaldo sin la necesidad de una IP fija. Truline funciona con cualquier tarjeta SIM card, por lo que tiene la flexibilidad de utilizar el proveedor de red celular que elija. Son muchas las aplicaciones donde Truline puede ofrecerle una solución. Desde el control de procesos y la automatización hasta la banca. Cada usuario puede confiar en Truline para asegurar los datos y proporcionar conectividad confiable. No hay necesidad de preocuparse por el mantenimiento o el pago de licencias. Truline puede conectar tantos dispositivos como pueda ajustar el ancho de banda disponible. Háganos saber cuáles son las necesidades de su proyecto y lo apoyaremos con esta solución de red. Fácil y asequible. KBC es bien conocido por su amplia gama de productos de fibra, particularmente para la transmisión de audio y video análogo. Nuestra línea de fibra es parte de nuestra oferta principal de productos y continúa estando disponible en todo el mundo. Si necesita transmitir cualquier tipo de señal a través de fibra óptica, no duden en contactarnos. Muy probablemente tenemos un producto que se adapta a sus necesidades. Desde video análogo, audio y telefonía, hasta cierre de contactos secos y obviamente datos Ethernet. Estas señales pueden transmitirse a largas distancias utilizando una o dos fibras, tanto el monomodo como el multimodo. La topología típica es punto a punto, pero también tenemos opciones de boost, repetidores y con enlaces redundantes. Aunque la mayor parte de la transmisión análoga está migrando a IP, esta tecnología todavía se usa particularmente con el control de procesos, automatización y broadcast. Cualquiera sea la aplicación que pueda encontrar, estamos aquí para ayudarle con los productos de fibra óptica. Los productos para fibra óptica de KBC son compactos, generalmente instalados en gabinetes exteriores o dentro de postes o escritorios, pero también pueden montarse en ReelDIN o en unidades de rack de 1U a 4U. Esto dependiendo completamente de la cantidad y tipo de señales que necesita transmitir. Nuestra gama de fibra se puede escalar casi a cualquier tamaño, según sea necesario. Para la mayoría de las aplicaciones tenemos disponible la línea de productos Digital Standard. Sin embargo, nuestra línea ASFON es personalizable, de tal manera que siempre puede encontrar una combinación de tipo de señal y conectores para satisfacer sus necesidades. Recientemente varias compañías han dejado de vender productos de fibra óptica. Por lo tanto, existen necesidades y KBC continuará suministrando esta tecnología durante el tiempo que sea necesario. El portafolio de productos de KBC también incluye soluciones de alimentación. Las ofertas van desde suministros de energía para exteriores y productos UPS hasta soluciones solares y eólicas fijas o móviles. UPS. Tenemos un sistema UPS totalmente robusto en un gabinete resistente al interperie con clasificación IP66, adecuado para uso en interiores, exteriores o subterráneos. Viene con un sistema de montaje integrado para instalación en poste o en pared y espacio para baterías que le pueden proporcionar hasta 5 días de respaldo de energía. Funciona utilizando batería de litiofosfato o ácido plomo. El UPS está conectado a la fuente de alimentación principal y tiene varias opciones de salida, de 12 a 56 volts de corriente directa, incluyendo POE y POE Plus. En otras palabras, incluye todo lo que necesita para conectar cámaras o cualquier otro equipo de transmisión. Es típico encontrar estas unidades instaladas en aparcamientos y sitios de construcción, donde la energía está disponible durante el día, pero por la noche se apaga. Durante el día, la batería se carga mientras la unidad está en pleno funcionamiento utilizando la línea eléctrica convencional y por la noche la unidad cambia automáticamente el uso de la batería, lo que permite el funcionamiento continuo de los sistemas. SPB o Security Power Bots. Es un sistema de suministro de energía de valor agregado que ofrece una solución llave en mano para ubicaciones donde hay disponible energía eléctrica constante. La unidad utiliza energía eléctrica directa de la red principal y tiene acciones de salida de 12 a 56 volt de corriente directa, así como POE y POE Plus. Simplemente seleccione uno de los modelos disponibles que coincidan con los requisitos de energía para cada sitio de su instalación. En lugar de seleccionar fuentes de alimentación, un gabinete IP66 para adaptarse a todas ellas, cablearlas, buscar soportes adecuados, hemos hecho todo el trabajo en este único sistema SPB. Además, al agregar nuestros fiches Ethernet, Trulink o antenas, puede usar esta solución para proporcionar energía a múltiples dispositivos. La unidad SPB es una gran alternativa para todas las instalaciones a aire libre y quizás incluso también para algunas instalaciones en interior. MSS. El sistema de vigilancia móvil o MSS por sus siglas en inglés es una solución de seguridad sobre ruedas, totalmente resistente a la intemperie. Construido en nuestras instalaciones de California, está diseñado para el monitoro temporal en sitio y es una solución fácilmente desplegable que puede transportarse en la parte trasera de una camioneta. Dado su pequeño tamaño físico y diseño, una persona la puede maniobrar fácilmente y elevar el mástil sin la necesidad de ayuda adicional. El MSS es completamente autónomo, con opciones que incluyen paneles solares incorporados de 300 watts, que se pliegan cuando no están en uso, un controlador de carga y todo el cableado requerido. Puede acomodar en su interior hasta 3 baterías de 100 amperes hora. El mástil se puede levantar hasta poco más de 4 metros y los estabilizadores en la base aseguran que el sistema permanezca estable y nivelado. Cualquier dispositivo como cámaras o antenas para enlaces inalámbricos se puede montar en la parte superior del mástil. Además, hay espacio suficiente en el gabinete de la base donde pueda alojar switches o algún NBR o nuestro equipo Trulim junto con las baterías. Es una solución de despliegue móvil muy resistente, simple y rentable. De hecho, aún más rentable en comparación con otros diseños de tipo de remolque de gran tamaño. Estos sistemas se utilizan en instalaciones deportivas, aparcamientos, sitios de construcción, eventos al aire libre o en cualquier lugar donde el posicionamiento del sistema debe ser flexible, así como en muchas otras ubicaciones fijas o móviles. Energía solar y eólica. Nuestros kits de energía solar y eólica son soluciones plug and play. Las opciones de paneles solares que van desde 100 watts hasta 1500 watts son fáciles de instalar. Están diseñados para funcionar con baterías de litio fosfato o de ácido plomo. Las opciones de alimentación de salida varían desde 12 hasta 56 volts y PoE Plus. Todo lo necesario está incluido en los kits solares, los paneles, el gabinete, tablero de control y módulo de carga. Todos los componentes están precableados y listos para funcionar. Lo único que necesita es montar el panel, conectar las baterías al equipo y conectar sus dispositivos. Las turbinas eólicas de KBC, al igual que los kits solares, están diseñadas para una fácil instalación. Un controlador de carga integrado, sellado y libre de mantenimiento lo hace ideal para su uso en entornos hostiles. Simplemente conecta la turbina eólica a las baterías y comienza a usarla. La turbina eólica comienza a cargar sus baterías a partir de velocidades de viento de 7 kilómetros por hora y se protege automáticamente cuando la velocidad alcanza los 184 kilómetros por hora. Este generador eólico se puede usar junto con el kit solar, proporcionando así una potencia de carga adicional. Hay tres pasos clave para garantizar que se seleccione la solución correcta. Primero, de acuerdo al mapa mostrado, determine la zona solar donde se instalará el kit solar, por ejemplo zona 3. Segundo, determine cuántos watts o vatios de potencia se requerirán. Agregue la potencia de todos los equipos que se instalarán. Como ejemplo, una cámara de 17 watts y una antena de radioenlace de 9 watts le dará un total de 26 watts. Con esta información, use la tabla para encontrar el número de modelo correcto. El último paso es identificar el tiempo de respaldo deseado para seleccionar las baterías. Visite nuestro sitio web y en la sección de recursos podrá encontrar una herramienta llamada Solar Streamator. Esta herramienta la apoyará en que la selección del kit sea fácil y sencilla. Por otro lado, siempre podrá contar con nuestro apoyo. Soporte y garantía. KBC Network es conocido por la calidad en sus productos y aún más por brindar soporte profesional y detallado. Nuestro equipo siempre lo ayudará con la guía de selección de productos, diseño del sistema y soporte técnico de la solución. Existen garantías específicas para cada familia de productos. La información detallada, términos y condiciones está disponible en nuestro sitio web. De manera breve, los switches y productos de fibra incluyen una garantía de 5 años. Sin embargo, vale la pena mencionar que muchas instalaciones incluyen productos de KBC que están en funcionamiento desde hace 15 años. Para eCooper y los convertidores de medios, el periodo de garantía de 3 años y 2 años para productos TrueLink, inalámbricos y de energía. Visite nuestro sitio web o canal de YouTube para obtener información adicional sobre nuestras soluciones, demostraciones y videos. O envíe sus consultas por correo electrónico a latan.kbcnetworks.com. Un representante de KBC está listo para responder con el diseño del sistema, soporte técnico o una cotización completa. ¡Gracias!